Vámonos con una lamentable noticia, y es que la actriz Renata Flores, que ubican ustedes por Rosa Salvaje, resulta que lamentablemente, bueno, que muchos la ubicarán por Leopoldina, ¿no? Por esta villana que realizó en esta telenovela, que justamente se acaba de repetir con un éxito tremendo. Fíjense qué curioso es la vida, ¿no? Qué curiosa es la vida, porque al final de cuentas, ella es una mujer que muchos ubicamos, que está en el inconsciente colectivo, por una de las telenovelas clásicas de la televisión, a nivel internacional, famosísima. O sea, esta mujer podría pararse en muchísimos países, y la gente la va a reconocer en la calle, y lamentablemente vive en la calle. Ella no ha trabajado en una telenovela desde el año 2013, donde hizo un personaje que se llamaba Imperia, en Amores Verdaderos. Desde el 2013 no hace una telenovela. Lo que ahora se comenta es que ella está pasando por un momento muy complicado a nivel económico. Tan complicado es que está viviendo en la calle. Ya se había hablado de que estaba muy enferma, que económicamente no la estaba pasando bien. A ella la ubicarán también por telenovelas como Fuego en la Sangre, Cuidado con el Ángel, Lola, Erase una vez, donde era Pancha, Peregrina, Carita de Ángel, Rosalinda, La Usurpadora. O sea, estuvo en una cantidad de telenovelas impresionantes. Mi querida Isabel, Carrusel de las Américas, Chispita, donde era la señorita Irene, Vivan los Niños, donde era Sejismunda, Sejismunda Berruguita. Y bueno, pues ahora se ha publicado a través, ya ven que hay grupos en redes sociales, donde es de ciertos sectores, ¿no? Pues hay un mensaje que es el que desató todo esto, que es un mensaje que publicó Desh González en un grupo que se llama Colonia Narvarte y Álamos Sin Restricción. Cabe destacar que tanto el producer como yo la vimos un día en Parque Delta, en la CDMX, en un centro comercial que justamente está ahí por la Colonia Narvarte. Entonces todo tiene lógica. Dice, vecinos de la Narvarte, ¿alguien sabe qué pasó con la señora de la foto? Vivía en un carro rojo, o sea, vive en un auto. Literalmente en la calle, ¿no? Ajá, que estaba en la acera del parque, casi esquina con Monte Albán, y desde hace días ya no está su carro ni la he visto a ella. Vivía en el carro con sus perros en una situación lamentable. Era actriz, dice la publicación. A esa publicación fue, pues de alguna manera, por supuesto, recibió una respuesta. Y por ejemplo, Sheila Juárez dice, No sabía que solía ser una actriz, pero siempre se me hizo una señora con mucha clase. Tenía dos perritos, Jack y Willy. Hace dos días que su cochecito rojo no está en su lugar habitual. Solo darle de comer a los pajaritos y ardillitas del parque, las Américas cada mañana. Suelo darle de comer a los pajaritos. Ojalá esté bien, actualicen. Y luego dicen aquí, hizo Rosa Salvaje, entre otras, algunas películas también. Ojalá se encuentre bien. Hizo muchísimas telenovelas, ¿eh? Muchísimas. Yo creo que más de veinte. Fácil. Mira, aquí nos dice Chavito, dice, se gastó el dinero, por lo visto no tuvo cabeza. Pero es que las telenovelas no son millonarios, ¿no? No, y menos antes. A los secundarios no. No. A los protagonistas quizá, pero a los actores de reparto no creo. Mira, dice, es una señora muy amable, dice acá Cintia Carranza. Y sí, da tristeza de verla así. Ojalá y esté bien. Si alguien sabe, avisen. Y lo dice aquí. Vive en su carro y nadie la ayudó. No hay posibilidad de que entre a la casa del actor para que ahí la cuiden. Quizá tenga algún trastorno de personalidad. Por eso esté en esa situación. Y luego acá Dani publica, yo todavía la vi el sábado. Estaba con su amigo y un chico que también pasea a sus perros. Estaba con ella. Mañana checo si está. O sea, se habla de dos días en los que no encuentran a Renata Flores o que al menos no está en donde habitualmente vive. Y el carro, ¿no? El auto, que es un auto rojo, chiquito y que vive con sus perros. De verdad, esta historia me parece muy impactante porque igual sabemos que no, sí, no se gana tan bien. Pero hizo muchas novelas y también recibe regalías. Amores verdaderos se acaba de repetir hace muy poquito. Rosa salvaje se acaba de repetir hace muy poquito. O sea, sí reciben dinero a pesar de que ya no estén trabajando. Sí reciben algunas cantidades, pero no son esas cantidades que todo mundo piensa. O sea, como yo digo, Jesús, esta mujer se puede parar en Rusia, en Europa, en Argentina, en donde me digas. Y la conocen. Y la van a reconocer. Y es lamentable. Yo recuerdo la vez que la vimos ahí en Parque Delta. Por la voz, yo la reconozco. La voz, pero iba muy malhumorada, ¿no? Sí, como que llegó muy alterada y como que sí la conocían los empleados de ayer. Del Soriana, del Soriana que está en Parque Delta. Sí, es Soriana el que está en Parque Delta y ella como que estaba yendo a donde dejas tus mochilas, ¿no? Correcto. Es terrible, ¿no? Mire, lo que estábamos comentando en la mañana, ¿te acuerdas? Nuestros paranduleros tienen la idea, dice Milia Humada. Wow, si Verónica Castro lo supiera, le ayudaría. Verónica tiene un corazón hermoso, ojalá se entere y la ayude. Pues estaría muy bien. Pues estaría muy bien. Lástima que no creo que vea este programa o que no le caemos bien. Pero háganselo a llegar aunque no le caemos bien, ¿no? Díganle, díganle que Renata la están buscando porque no ha estado en las mejores condiciones en los últimos años. Insisto, tiene siete años de no hacer una telenovela. Seguramente a lo mejor ha hecho por ahí algún unitario, pero lo que gana hacer un unitario no es nada. Y además, si ya está en condición de calle, o sea, ¿dónde se baña? ¿Dónde todo eso? Eso no le va a ayudar. Eso no le puede ayudar a conseguir chamba y todo esto, ¿no? O sea, le debe cerrar puertas. Definitivamente vivir en la calle, en el carro, es una situación que no se le desea a nadie. A nadie. Pero es una señora que trabajó mucho tiempo y debe, debería o debió haber hecho amistades, ¿no? Que le echen la mano. Y que nos ha, como siempre lo decimos, nos ha entretenido durante tanto tiempo. Yo me acuerdo mucho de ella en Chispita, que era la mala, era la institutriz malvada. La señorita Irene. Irene, que le decía la vida imposible a la Chispita, precisamente a Lucero. A Lucero, exacto. A Lucero. Pues miren, de verdad, mira, una mujer, es que volvemos al punto, o sea, trabajó con estas estrellas que son Lucero, que son Verónica Castro, que económicamente pues están muy bien. Son personas que viven muy acomodadas y que no les falta nada. Y trabajó con estas figuras, con Thalía en Rosalinda, con Andrea Legarreta, que es una estrella de, también Andrea Legarreta creo que podría ser algo, ¿no? Andrea trabajó con ella. Cualquiera, aunque no haya trabajado. Envivan los niños. Aunque no haya trabajado con ella, ¿no? Pues sí. Y ellos están, y ella lamentablemente pues está, está mal. Está mal económicamente. Así la historia, esperamos de verdad que ayude esto. Les voy a decir, hagamos un poquito de ruido en ese sentido. Les voy a contar, hace como un año y tanto, más o menos, en este canal se destapó la situación que estaba pasando Carlos Miguel, actor de Volver a Empezar, de Dos Mujeres Un Camino, y que lamentablemente había perdido hasta sus dientes y que estaba también batallando económicamente. Estaba, había, ya no actuaba, ahora ya vendía taquitos y cosas así, pero no estaba bien económicamente, aunque tenía un trabajo, no se podía poner su dentadura y todo. Se hizo tal ruido, tal ruido de esa nota, llegó a prácticamente muchos portales de México y Estados Unidos, lo retomaron cuando lo dijimos aquí. Luego lo retoma el programa Intrusos, que ya desapareció y lo retomaron, y se volvió una nota muy viral. Y afortunadamente, el otro día vi a Carlos Miguel en una telenovela, ya con su dentadura, ya físicamente como repuesto, porque estaba más delgado, repuesto con su dentadura bien, y entonces me dio mucho gusto porque dije, wow, o sea, es cuando uno dice, por algo tenemos un micrófono, también sirve para estas cosas, no nada más para que la gente crea que destruimos la vida o nos metemos en la vida de los famosos. Alguien que también podría ayudar a Renata es Carmen Salinas, que en su momento le ayuda a Carlos Miguel, y ella ayuda mucho a los actores, a los reporteros, a la gente del medio. Pues al menos que no le falte alimento y de hecho. Y con una recomendación de, no sé, si está enferma en algún hospital, algún médico, si está a la casa del actor. Porque yo siento que a lo mejor el ir a la, o sea, el vivir en calle también ya te afecta emocionalmente muy duro. O sea, psicológicamente eso debe ser devastador. Pero aparte, la violencia que se expone, ¿no? La gente que vive en la calle. Claro, y una mujer, ¿cuántos años tendrá? Sesenta y tantos, setentas. Fue cantante de los sesentas. O sea, de veras, si pueden, ayuden. Lo ponemos aquí en la mesa como una nota importante. Y aquellos famosos que lo puedan hacer, ayuden a esta señora porque de verdad lo necesita. Pero además un ser humano que, mira, todavía anda ahí cargando con sus perritos. ¡Qué hermoso! Tiene buen corazón. ¡Claro!